Relatos oscuros de Arequipa Presenta El cura sin cabeza Cuento popular de Tambo Arequipa Hace mucho tiempo que por la imaginación de los habitantes del pueblo de Tambo corre la historia de un difunto sacerdote que en vida se pasaba de mezquino y ávaro siendo sus debilidades más connotadas Y refieren que por esta razón tuvo que andar penando por el pueblo para expiar sus culpas Cuentan que solía aparecer a las doce de la noche junto al altar mayor de la capilla donde él había sido alguna vez capellán Pero cuán tenebrosa y fantástica sería su aparición Es que se presentaba sin su cabeza a la oscuridad de la medianoche Todo aquel que pasaba por la capilla podía ver las luces encendidas y llevado por la curiosidad se acercaba a la puerta y sigilosamente podía atisbar por las rendijas del portón el altar de la pequeña iglesia quedando pasmado y asombrado al ver al cura sin cabeza haciendo misa Cuentan que un día después de las correspondientes ceremonias de la misa ofrecidas por el nuevo párroco del pueblo salieron todos los feligreses y cerraron las puertas de la capilla pero nadie se dio cuenta de que un joven se había quedado dormido en una de las bancas Al no haber despertado a tiempo quedó encerrado dentro del pequeño templo y cuando por fin despertó le entró una conmoción de susto en todo el cuerpo se espantó mucho más al ver que la iglesia estaba vacía alumbrada con velas que estaban encendidas misteriosamente fue ligero y desesperado hacia la puerta encontrándolo totalmente cerrado hizo los modos posibles para abrir pero nunca pudo lograrlo convenciéndose que estaba encerrado en la capilla entonces se puso a llamar a gritos y a golpes a que alguien la abriera desde el exterior siendo también vanos sus llamados es que en el exterior ya no había nadie más eran ya altas horas de la noche estuvo en esto cuando se llenó de asombro al ver aparecer en el altar una figura el cura sin cabeza se dijo para sus adentros sus piernas flaquearon y sintió desmayarse del terror que sentía en ese instante pero increíblemente cuando miraba la escena con sus ojos desorbitados el misterioso cura le hace un gesto llamándolo y escucha una voz gutural que le dice acércate no tengas miedo yo no te haré nada yo solo quiero celebrar una misa y necesito que alguien me escuche por favor tú eres el único que puede escucharme necesito hacer la misa y que tú seas mi oyente enmudecido de espanto el joven asiente y determina arrodillarse confuso de todo aquello no sabía qué podría pasarle ante tan espeluznante escena todo su cuerpo le temblaba el cura sin cabeza empezó la misa con una voz ronca que retumbaba en todas las paredes del templo y se oía claramente como si le hablara directo a los oídos la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos amén concluyó su cántico ceremonial y justo en ese instante se escuchó el ajetreo de las bancas y una especie de viento brusco apagó todas las velas y todo quedó en la más perpetua oscuridad desapareciendo el fantasma el joven lleno de terror salió disparado hacia afuera quizá por la misma conmoción había olvidado que la puerta se encontraba cerrada y se estrelló bruscamente con la madera cayendo en el acto desmayado al día siguiente lo encontraron con hipotermia al abrir la iglesia cuando se recuperó hubo dado cuenta de la aterradora experiencia que pasó esa noche con el cura sin cabeza el fantasma del pueblo como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico Demetrio fue enviado a una apartada comunidad altoandina estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente del lugar pero al llegar a la población designada sintió no ser bien recibido la gente lo miraba con desconfianza tal vez porque lo veían joven y les parecía inexperto solo dos vecinos de aquella población le dieron un recibimiento caluroso ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara queriendo o no finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo porque no tenían nadie más a quien recurrir el doctor iba y venía a pie hasta altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa había siempre alguien que lo acompañaba aunque el pueblo era pequeño parece que nadie quería que se perdiera Demetrio una madrugada escuchó ladrar unos perros se levantó y fue a ver de qué se trataba ya estando en la calle distinguió una figura femenina alejándose en la oscuridad pero al alumbrar al suelo con su linterna encontró un rastro de sangre pensando que la persona estaría herida con ímpetu le rogaba que se detuviera soy doctor deténgase voy a curarla le decía en voz alta sin embargo la mujer parecía ida solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven doctor que se encontraba muy malherida así que corrió para darle alcance no fue tan fácil llegar hasta ella realmente se movía más rápido de lo que parecía pero al estar cerca sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso a Demetrio pensando que algo muy malo le había pasado tocó su espalda y en ese momento ella se dio vuelta mostrando su cuerpo cadavérico emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven quien totalmente perturbado salió corriendo del lugar lleno de susto apenas amaneció Demetrio el nuevo doctor de aquel pequeño pueblito colgado de sus equipajes volvía a la ciudad con el rostro aterrado sin querer conversar con nadie así el pueblo perdía otro de sus doctores todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer fantasma a la que ellos estaban muy acostumbrados pero no así la gente que venía de la ciudad que no entenderían que estas cosas existen en los pueblos alejados y en la sombra de la noche queridos amigos de cuentos de la choza espero que esta historia os haya gustado mucho y si es así y aún no te has suscrito a nuestro canal por favor suscríbete activa la campanita échanos el pulgar hacia arriba y también comparte con los amigos así ellos también puedan disfrutar de las fascinantes historias que contamos aquí en su canal favorito cuentos de la choza queridos amigos que nuestro creador bendiga a cada uno de ustedes les acuda en la salud muchas gracias hasta nuestra próxima historia chao y cuídense mucho